Consejero Mauricio Tayupanta cumplió agenda en Zamora, Chinchipe. A pocos días del referéndum y consulta popular 2018, el consejero nacional electoral Mauricio Tayupanta realizó varias actividades en la provincia oriental de Zamora, Chinchipe, en donde mantuvo diálogos con los miembros de la Junta Provincial y servidores electorales con la finalidad de verificar el cumplimiento del calendario electoral. De igual forma, resaltó las nuevas tecnologías implementadas para llevar con agilidad y veracidad cada fase del proceso electoral, destacando que por primera vez se utilizará una aplicación móvil para monitoreo y seguimiento, herramienta que se utilizará para transmitir cualquier incidencia durante el desarrollo del proceso. 677 recintos que van a utilizar una aplicación tecnológica móvil para transmitir también las actas, porque ahí no hay internet, pero vamos a utilizar el satélite. Tenemos un éxito del 90% en ese sentido y estamos listos. Finalmente, la autoridad electoral fue invitada por varios medios de comunicación de Zamora, Chinchipe, en donde compartió los avances de este nuevo reto democrático del país.